Son todas esas sensaciones o sentimientos de mierda que uno puede tener a lo largo de su carrera que sirven para, igualmente, para hacer buen trabajo. Nosotros no conocimos a lo largo de nuestra carrera creativos que disfruten la publicidad, se sufre. Estás intentando hacer algo que otro no lo hizo, porque parte de la incertidumbre es esa también. Si querés ser creativo tenés que hacer algo nuevo y hacer algo nuevo tiene riesgos.